hoy vamos a jugar en lucha en equipo en el día c y pues vamos a ver qué tal desde hace tiempo ya no había subido vídeos como hace dos semanas creo aproximadamente y pues quería decirles que si tenes querían que trajera call of duty o free file vídeos nuevos aparte y también voy a traer y pues nada más se me olvidó no ponerme bueno está chida pero de mucho veneno ah 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 tú me maté También voy a traer las nuevas armas del comerciante Bueno, de la camioneta del comerciante Bueno, no todas, excepto La no vista, que es la más preferida Bueno, porque las armas están chidas de aspecto Pero Creo que no hacen tanto daño Están dando mucho show Y también, también voy a traer las armas de los cofres No todas las armas, también Voy a traer las más esperadas Como el guantelete Ya que, bueno, si puedo participar en los torneos Para que me den llave, bueno, cobre Pero Me lleva Pero, pero Está muy difícil llegar en profesional Ya que reducían, creo, la cantidad de piezas Porque antes daban dos Y ahora dan solamente 150 Y en las de cofre En las de cofre En las de cofre En las de cofre Se llaman antes ¿Cuántas te dan? Te dan 150 Y ahora te dan 100 Y eso no es tan bueno que digamos Lo de las monedas Lo de las monedas Que ya te dan más monedas ¿Están muerto? ¿En serio? ¿No puede ser? ¿Pues si le di con el arco profesionales? Tiene mucho daño Como no lo hubieran matado Está duro Está muy duro No tiene ni desplotado Y pues ganamos Y tuvimos 120 copas Ya subimos al tercer lugar Y nueve créditos Esto también me está gustando Que tienen varios créditos Así ya compras el pase de batalla Sin gastar dinero Solamente todas las zonas Partidas Bueno Si son bastantes partidas Porque Pues yo ahorita tengo Como mil Mil setecientos Como mil setecientos créditos O sea que tengo que poder Tener unas 70 partidas Y que dan el primer Pero pues o sea Si quieres en primer lugar Quiero estar con nueve créditos O sea Y Lo que empieja Lo que empieja Aquí por Inmigo No está De cambiar Bueno Si conviene Pero no Ahí está Ahí está Ahí está Ah Ah No se me tiene Vamos para acá Con el alcohol A ver Ahí está ¿Cómo aguantó? Aguantó demasiado Es No se me fue Ché L stable L congratulations No se me algunos Lé Más Creo que también les hago varios daños Porque Como ya tengo el set completo del super mutante Si podrán verlo ya tengo La doble ira y el diluyente mortal Y el ¿Qué es lo que se llama? El derretidor mortal Y pues ya con ese Dura más el veneno Ya si dura bastante Como unos 5 segundos Bueno como ahí Le ayudé con el veneno Y aquí había un Me voy a ir por acá atrás Ah perro Ay uy uy Que laggeo No puede ser ya No puede ser ya Y ya muerto Vamos a quedarnos acá Vamos a quedarnos acá Y bueno yo les recomiendo jugar en este map Porque Hay más unos tocha Tocha o fuerte De carencia Pues si vas a matar Pero Luego hay unos Y bueno si tu equipo Luego te ayuda No me ha ganado No me ha ganado No me ha ganado No me ha ganado y dale like. Bye.